Música Firma de convenio El Intendente Sebastián Abela y el Presidente de la Agencia de Desarrollo, Sergio Roses, firmaron con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, Jorge Elustondo, un acta compromiso para la implementación de clínicas tecnológicas en pymes de la ciudad y la región. Todos nosotros trabajamos para que los instrumentos, para que los recursos, lleguen al territorio y tengan un impacto que mejore la calidad de vida de la gente. Y hoy acá estamos celebrando un convenio que apunta a mirar también la micro de las empresas y a poner a disposición de las empresas herramientas concretas, como es el Clínico Tecnológico, para que haga un diagnóstico. Con Vos en tu Barrio. El programa municipal estuvo en el barrio Otamendi. Los vecinos pudieron realizar trámites y recibir asesoramiento en stands de dependencias municipales y organismos provinciales y nacionales. Estamos en Otamendi, en la plaza. Muy contento de tantos vecinos poder venir a realizar trámites que muchas veces no lo hacen por distancias, muchas veces no lo hacen por desconocimiento. Y la relación de vecinos que he visto hoy es mucha, es muy importante. Ganó Dálmine. El equipo Violeta logró un importante triunfo de visitante. Venció por 1 a 0 a All Boys. El único tanto lo convirtió Pablo Burcio. El próximo domingo recibe a Ferro para seguir en la senda de la victoria. Unión vecinal más campana. Axel Cantlon presentó este espacio político de cara a las elecciones de este año. Anunció que se van a incorporar al frente un país a nivel provincial. Nosotros ya hemos decidido incorporarnos al frente un país dentro del espacio provincial. Este espacio creemos que representa los mismos valores que nosotros en el espacio provincial. Este pluralismo que nosotros exigimos. Apoyo para los jóvenes. Se desarrolló una nueva jornada del programa Soy Joven. Fue en el barrio La Josefa, organizado por Campana Joven. Los chicos compartieron distintas actividades y recibieron un kit escolar. Estamos organizando una actividad que tiene que ver con el programa Soy Joven. Que depende de la subsecretaría de juventud de la Nación. Y la verdad que estamos muy contentos porque estamos entregando kits escolares a chicos de distintos barrios, entre ellos en donde estamos ahora, que es en la Josefa. Reclamo de vecinos. El concejal del Frente Renovador, Juan Gione, acompañó a vecinos del barrio Lugo. Reclaman por el estado intransitable en el que se encuentran algunas calles del barrio. Y de los reclamos nosotros estamos más o menos desde el mes de marzo haciendo reclamos. ¿Cierto? Y desde el mes de marzo. Sí. O sea, y no tenemos respuesta. En los últimos días presentamos un proyecto que se aprobó en la anteúltima sesión pidiendo la reparación. Pero la verdad que no encontramos la manera de que se atiendan estas cuestiones. Cierre de campeonato. El presidente de Villa Dalmin, Alfredo Lista, se refirió a la situación institucional del club. Además aclaró qué sucedió con los jugadores Ruiz y Otarola. A nivel oficial nosotros todavía no tenemos información. Es una desprolijidad de parte de Fernando que hace casi un año y medio que está en el club. Y yo creo que lo hemos realmente contenido y atendido porque él venía de suplente de comunicaciones.